La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días La humanidad entera que entre cadenas quite Comprende las palabras del eternario en la cruz La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días 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 Bienvenidos Buenos días oyentes de Solar Estéreo Feliz mañana de sábado 4 de junio de 2022 A partir de este momento las noticias en un espacio comunitario Participando nuestros amigos de las diferentes veredas A la audiencia de Solar FM Estéreo Que a esta hora llega a la sintonía a través de Facebook Live Un abrazo, cordial saludo para nuestra gente Que permanece con nosotros las 24 horas A través de www.solarefm.com.co Y para los que vienen llegando a Facebook Live A través de Solar FM Estéreo Quien transmite Roque Luis Olaya y Marta López Quienes compartimos para quienes nos busquen y no nos encuentren En cualquiera de los tres nos pueden hallar Las seis, seis minutos Buenos días a toda mi gente En la India, en Andasuri, en Puerto Parra Los oyentes de Barranca Bermeja, Puerto Boyacá Cartagena, Barranquilla Oyentes que llegan desde Bogotá Tavio, Cundinamarca La Vega, Cundinamarca Buenos días Para mi gente también de San Cristóbal Bolívar Anderson Marín Buenos días Marta, ¿cómo estás? También un saludo a mi esposa Luis Caterin Hernández Ortiz De Anderson Marín De San Cristóbal Bolívar Gracias por el saludo Bendiciones para ti también Oyentes que llegan a esta hora a acompañarnos A los amigos viajeros que se dirigen hacia la ciudad de Bucaramanga Muy buenos días Hoy sábado cuatro de junio Cinco y seis Es el pico y placa para la ciudad de Bucaramanga Cinco y seis pico y placa Buenos días para Cruz Montoya Alcides Buenos días, Dios te bendiga Un excelente día Acá desde la oficina de la ESA Con un día abierto Tiempo seco para el municipio de Cimitarra Excelente, mañana Creo que va a ser calorcito el día de hoy Yolanda Molina, ¿qué tal? Buenos días Martica, Dios nos bendiga grandemente Amén, igualmente Robin Chacón Rodríguez en Cartagena Feliz mañana Gloria, Janet Rincón Mateus Mi gente de la Avenida La Paz Llegan para acompañarnos a esta hora En Solar FM Estéreo Las noticias del fin de semana Vamos cursando por el día número ciento cincuenta y cinco Del año dos mil veintidós Quedan doscientos diez exactos Recordemos que en este mes del padre La fecha se trasladó Se postergó una semana más Por las elecciones del diecinueve de junio Vamos a estar celebrando el día del padre Para el veintiséis de junio, ¿cierto? Jorge Ardila Aguirre Muy buenos días Bienvenido a las noticias En Solar FM Estéreo Sábado fin de semana Pero usted continúa trabajando En pro de la erradicación De la fiebre actosa y brucelosis bovina Hoy se estará vacunando En las veredas electrificadoras San Lorenzo, Toroba, San Juan, Cascajero y Bonanza Este será el último día Para cerrar la vacunación de esta segunda semana Electrificadora San Lorenzo, Toroba, San Juan, Cascajero y Bonanza Y se abre la tercera semana El próximo lunes seis de junio Vacunando en el Triunfo y Quebrada Negra El martes siete de junio En San Isidro, Pedregales y Azufrado El miércoles ocho de junio En el kilómetro veintiuno Kilómetro quince Y San Fernando del municipio de Randazuri Jueves nueve de junio En Quebraditas y La Jota Viernes diez de junio En el Ventilador y Pozo Tortuga Y próximo sábado once de junio Toroba Alta y Cova Plata Alta Erradicar la fiebre actosa Es un compromiso nacional Ley tres noventa y cinco de mil novecientos noventa y siete Ica, Pedegán y Cogasi Buenos días doña Marina en Pueblo Viejo Saludo también a esta hora para Consuelo Jerez en Corinto Gloria Janet Rincón Mateus nos escribe Buenos días familia Solar Estéreo Dios nos bendiga Martica estamos sin agua por la avenida La Paz Por la avenida La Paz desde el barrio Villa Hernández Que se habían quejado también hace unos días Quien sabe cómo está la situación Se supone que ya se arregló Porque ya hay sectores Con el servicio de agua No sé entonces en la avenida La Paz Qué estará pasando A ver si de pronto Alguien se manifiesta De los que conocen del tema De los que trabajan allí en la empresa Porque hay sectores del municipio Que no tienen agua Cuando se trata de las lluvias Que hacen que se vuelva turbia La quebrada de donde se suministra El agua para el municipio Pues es algo general Pero hay sectores que sí Hay sectores que no Entonces ya no podemos echarle la culpa A las lluvias Seis de la mañana Diez minutos en Solar Estéreo Salga Salga de su casa Bien informado Arisa Marcela Buenos días Muchas bendiciones Feliz sábado Escuchando las noticias de Solar Gracias Marisa Arisa Marcela Saludo de buenos días También estamos recordando A don José Agustín Saavedra Que aquí en Solar Estéreo Está su documento de identidad José Agustín Saavedra Acercarse en horario de oficina Sistema informativo Seis de la mañana Diez minutos Y entramos con la información Departamental Nacional e internacional En esta mañana de sábado Ciento siete punto siete Las noticias de hoy Sistema informativo Estas son las noticias En la comunidad informa Caravana ilegal Hasta con desnudos Causó desorden en vías De Bucaramanga En la noche del jueves Dos de junio Una caravana de motos Y carros Causó desórdenes En las principales vías De Bucaramanga La jornada Que no contó Con los permisos Correspondientes Incluyó un concierto En el viaducto De la novena Con desnudos Y alcohol Pasada las ocho De la noche del jueves Decenas de motociclistas Y seguidores De un cantante Se dieron cita En una estación De servicio De la carrera veintiuno En Bucaramanga Sin embargo La Secretaría Del interior De Bucaramanga Le confirmó A vanguardia Que dicho evento No contó Con los permisos Pertinentes A pesar De que en toda La caravana Se vio A personal de logística Cerrando vías Desde la carrera veintiuno Con calle cuarenta y cinco La caravana Se dirigió Al viaducto De la novena En donde el artista Realiza un pequeño Concierto Que ocupó Un sentido Del puente Videos que han sido Enviados A esta redacción Se dan cuenta De lo que se vivió Esa noche Pues además De la música Se realizaron Actos obscenos Que son Contravenciones Del código nacional De policía Como desnudos Motociclistas Sin cascos Transitando por andenes E imprudencias En carros Y motos Que locura Salga Salga de su casa Bien informado Millones de personas Solar Estéreo Seis de la mañana Doce minutos Ciento siete punto siete Seis doce minutos Antanas Mocus Anunció su apoyo A Gustavo Petro Y Francia Márquez El exalcalde de Bogotá Y excandidato presidencial Antanas Mocus Anunció este viernes Su apoyo A la campaña Del líder Del pacto histórico Gustavo Petro Y su fórmula Vicepresidencial Francia Márquez Sistema informativo Seis de la mañana Doce En Solar Estéreo Rodolfo Hernández Dijo que no asistirá A debates El candidato Temin Invitó a Gustavo Petro A no discutir más Durante la contienda Por la casa De Nariño Las seis de la mañana Trece minutos En Solar FM Estéreo Estas son las noticias de hoy Trabajamos para que usted Permanezca bien informado Con los hechos y sucesos Del acontecer diario En la Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión Noticias regionales Nacionales e internacionales En Solar Estéreo La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa No ando reuniéndome Con uno y otro A ver si me dan algo Dijo Gutiérrez Y reiteró su apoyo A Rodolfo Hernández Federico Gutiérrez Le pidió a los más De cinco millones De personas Que votaron por él En primera vuelta Que le den su voto Al ingeniero Rodolfo Hernández Sistema informativo Las seis catorce minutos En Solar FM Estéreo En Bucaramanga Les aplicarán Un tate quieto A quienes construyan Sobre aceras El ultimátum oficial Es para aquellos dueños De casas Que sin contar Con las autorizaciones De vidas Y violando la estética Levantan cercas Y paredes Sobre las aceras Como si fueran Parte de sus edificaciones Quitándoles los espacios Que les son propios A los transeúntes La norma urbanística Es clara Cuando dice Que no se permitirá Construir En el andén Reglamentario Ningún tipo de cerca Escalinata O rampas Que alteren Su nivel establecido Ni ubicar Obxáculos Que impidan La circulación Peatonal Como señales Avisos Casetas Y similares Este registro Este registro Gráfico Fue captado En la calle 19 Con carrera 30 Esquina Esto Las 6.15 minutos Este plan O este proyecto También se tenía Previsto Para el municipio De Cimitarra Permitir Que los andenes Que es por donde Transitamos Los de a pie Los transeúntes Estuvieran totalmente Libres Ahí vemos en la imagen Es que hay personas Que abusan Hay personas Que abusan demasiado El andenes Para el peatón Y a veces Lo obstaculizan Cerrándolo Colocando Artículos De igual manera Pues a veces Colocan Unas Unas Mayas O Encierran De acuerdo A su necesidad Pero entonces No tienen en cuenta El espacio Que debe quedar Para el transeúnte Si usted quería Tener un andén Amplio Encerrado Ponerle la reja Entonces tendría Que haber construido Su casita Más para atrás Y ahí sí Lo que de adelante Le quiere colocar Despacio A su Encerramiento Con reja A eso sí Pero dejando El debido espacio Reglamentario Del andén Las 6 de la mañana 16 En Solar FM Estéreo Hola Amanda Barrera Buen día Bienvenida A las noticias En Solar Sistema informativo Saludito para Doña Flor Ayala Buenos días ¿Cómo está? Doña Marina Córdoba En Pueblo Viejo Saludo también Para la familia Tavera Barbosa En sintonía Desde la vereda El Porvenir Del municipio De Landazuri Gloria Patricia Jaramillo Quien llega a la sintonía A esta hora Saludo también Para mi gente En sintonía Desde la carrera Tercera Ollentes En Cerro de Armas Daniel Gutiérrez En la séptima Don Jorge Salamanca Y familia Escuchan las noticias De Solar El amiguitito Doña Isabel En la Fontana Sistema informativo Mucha atención Hombre fallecido En motel No era abuelo Y tampoco Le hallaron Veneno en la cama Luego de que Se conociera Este jueves Dos de junio El caso De una persona Fallecida En un motel De Bucaramanga Ubicado en la Riviera Plaza La unidad Investigativa De El Frente Se dio A la tarea De identificar Qué fue lo que Realmente sucedió En este hecho Que ha generado Tanta consternación En la ciudad Una versión Indicó Inicialmente Que se trataría De un hombre De la tercera edad Que murió Tras sufrir Un paro Cardíaco Y consumir Lo que sería Un potencializador Sexual Mientras Sostenía Relaciones Sexuales Con una mujer Desde ese mismo Esquema Salió a la luz Otra interpretación En el que Señalaba Que se trataba De un Taxista De 45 años Que habría Acabado Con su vida Tras ingerir Un veneno Siendo hallado Por los empleados De limpieza Que acudieron Matutinamente Lo cierto Es que una fuente Judicial Le aclaró A este diario Que Estas versiones Que han circulado Son falsas Y que todo Ha sido confusión Tras confusión Que ahora será Revelado En esta nota La única verdad Es que el hoyo Exiso Aún no ha sido Identificado Plenamente Pero la policía Metropolitana De Bucaramanga Confirmó Que se trata De un hombre De 30 años Quien llevaba Tres días En el lugar Donde incluso Pedía comida Y fue hallado Muerto Cuando iban a hacer La limpieza De la habitación Por ahora No se ha confirmado Una causa exacta De la muerte Sin embargo El cuerpo No tenía heridas Y tampoco había Presencia De líquidos Extraños Por lo que La investigación Sigue en marcha Y de momento Medicina Legal Sigue realizando Los respectivos Estudios Salga Salga De su casa Bien informado Seis de la mañana Dieciocho En Solar FM Estéreo Las noticias En la comunidad Informa Y de San Sin Potestad Del peaje Del aeropuerto FINDETER Asume la tarea FINDETER Entra al convenio Entre INVIAS ANI Aerocivil Bucaramanga Y Santander Para financiar Estructurar Y ejecutar Obras de mantenimiento En vías Del departamento La banca De desarrollo Territorial Ingresa Como gerente Integral Del convenio Lo que Significa Que estará A cargo De la financiación Estructuración Y ejecución De obras Para la doble Calzada En varios sectores De las vías Que comunican A Bucaramanga Con Lebrija Y con Río Negro La presidenta De la banca Del desarrollo Territorial FINDETER Sandra Gómez Arias Anunció El ingreso De la entidad Al convenio Del que Hacen parte INVIAS La ANI Y la Aerocivil El departamento De Santander Y el municipio De Bucaramanga Mediante El cual Se llevarán A cabo Las obras De construcción Rehabilitación Mejoramiento Y mantenimiento De un total De 56 kilómetros De tramos Viales En las vías Que comunican A Bucaramanga Con Lebrija Y con Río Negro FINDETER FINDETER Como socio estratégico De los territorios Apoya a los departamentos Y municipios En la estructuración Financiación Y ejecución De proyectos Por ello Estamos muy orgullosos De hacer parte De este convenio Para mantener En buen estado Vías importantes Que conectan El centro Del país Con la zona Industrial De Bucaramanga Y con municipios Del área Metropolitana Dijo la presidenta De FINDETER Sandra Gómez Arias En este Importante Proyecto Que aportará Competitividad A la región Y seguridad Vial A quienes transiten Por las vías Participan además La sociedad Santanderiana De ingenieros Pro Santander Y los municipios De Lebrija Y Río Negro Para garantizar La continuidad En el recaudo De los peajes Y el desarrollo De las obras Que estén En ejecución Habrá un periodo De transición Durante el cual El Instituto Financiero Para el Desarrollo De Santander Y de San Invías Y FINDETER Adelantarán Metas de trabajo Para establecer Los mecanismos Idóneos Que garanticen La mayor eficiencia En el proceso De empalme Las 6 con 21 En la Comunidad Informa Estas son las noticias En la Comunidad Informa Héctor Manuel López Vita Desde Barranquilla Muy buenos días Paz y prosperidad Buen día Para ti también De igual manera El saludo De buenos días Para Carmen Rey Feliz sábado Dios te bendiga Y llega a la sintonía Wilson Castaño Muy buenos días Feliz fin de semana Dios nos bendiga Siempre Amén Gracias Wilson Castaño En sintonía solar 6.22 minutos Escucha De lunes a sábado De 6 a 7 de la mañana La Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos Que son noticias Locales Nacionales E internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión La Comunidad Informa Primera Emisión En la información Para hoy Mucha atención Niña estaría siendo Usada como fachada Para robar En locales Una inquietante Denuncia Fue realizada Por varios comerciantes En el municipio De Ocaña Norte de Santander Acerca de una mujer Quien estaría usando A una menor Para cometer robos Según cuentan Algunas fuentes La señora Acompañada De una niña Habría robado En varios almacenes De la ciudad E incluso fue grabada Por una cámara De seguridad Donde se observa La manera En la que se escondía Artículos en el bolso Al parecer Ya había tenido Otros momentos Ilícitos En un local De frutas En el barrio Juan Pablo Veintitrés Donde dicen Que robó un celular Y en el santuario Paisa En el dulce nombre En donde La señalan También De llevarse Varios artículos Usando a esta niña Para no levantar Sospechas Por ahora Las autoridades No se han reportado Sobre el caso Y se espera Que se denuncie Formalmente A esta mujer Que no se sabe Si en verdad Es la madre biológica De la pequeña Que estaría Usando Como un distractor Salga Salga De su casa Bien informado Seis veintitrés minutos Millonarios robos No le alcanzaron Para evadir Un retén Lo que era Un paseo Por las carreteras De la vereda María Auxiliadora De Tibú Acabó En una odisea Para un hombre Que intentó Hacer hasta Lo imposible Por burlar A la autoridad Competente Y es que esta persona En cuestión Se movilizaba En un carro En donde Iba transportando Treinta y cinco Kilos de cocaína Además Cuarenta y nueve Cartuchos Calibre doce milímetros Y al menos Mil Cientos sesenta y ocho Punto siete millones De pesos En efectivo Que estaban marcados Con la palabra Audio Dicho sujeto Fue detenido En medio de un retén Realizado entre la policía Y el ejército De Norte de Santander Y confirmaron Que el detenido Ofreció dinero A los policías Y soldados Que lo detuvieron Con la intención De que Lo dejaran libre Sin embargo El capturado La droga La munición Y el dinero Incautado Quedaron a disposición De la fiscalía A lo que La policía Antinarcóticos Del departamento Aseguró Que Los elementos Incautados En el operativo Pertenecen a la disidencia Del Frente 33 De las FARC Liderada por Alias John Mechas Quien extiende Su poder Delictivo Eficientemente En zona del Catatumbo De igual manera Se conoció Que la cocaína Iba a ser comercializada Para aumentar Las finanzas Ilegales De este grupo Armado Con presencia En Norte de Santander Y la frontera Con Venezuela Por ahora No Por ahora Se espera Que la investigación Siga avanzando Y se conozca La situación judicial De este sujeto 625 En Solar FM Estéreo Olga Pongo mucha atención Para usted Que padece Constante dolor articular Que le traquean Las rodillas Y le ocasiona Dolor al flexionarlas Usted debería Ir al Centro Naturista Bionatura Y preguntar Por el Calforte Calforte Es un producto 100% natural Previene enfermedades Degenerativas Como artritis Artrosis Osteoporosis Además contiene Vitamina D Calcio Y magnesio Para huesos sanos Y fuertes Acérquese al Centro Naturista Bionatura En la salida A la India Calle Quinta Número 225 En el parque principal Al frente De Morifresa El Calforte Lo consigue En el Centro Naturista Bionatura Aquí en Cimitarra Megatienda Central Park Cuenta con Sección de Viveres Abarrotes Aseo Y gran cantidad De bebidas Megatienda Central Park Una megatienda Completa Con todo lo que Necesitas Manejamos Sección de Supermercado Ropa para Toda la familia Ferretería Papelería Cacharrería Y mucho más Megatienda Central Park En la carrera Cuarta Frente al parque Central Megatienda Central Park Salga Salga De su casa Bien informado Saludo de buenos días Y de bienvenida Para quienes vienen llegando A los siguientes Treinta minutos De más De más información En las noticias De la comunidad Informa En el fin de semana Sábado Cuatro de junio Muy buenos días Mi profe de matemáticas Héctor Fabio Canarilla Buenos días Familia Solar Estéreo También nos acompaña A esta hora Marta Almeida Desde el barrio Lagos Quinta De la ciudad De Bucaramanga Buenos días Martica Bendiciones Gracias por informarnos Desde Bucaramanga Del barrio Lagos Quinta Marta Almeida De más oyentes Que permanecen Con nosotros Alirio Pinzón Desde Asomasis Ramiro Rincón Desde Buenos Aires Escuchan Las noticias En solar Ahí está Mi profe De matemáticas Las seis Veintisiete Vamos con más Información Cuando amanece Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los Ciento siete Punto siete FM La comunidad Informa Las noticias Insular Atención La captura De los presuntos Implicados En el asesinato Del fiscal Marcelo Pecci Los cinco Capturados Serían cuatro Colombianos Y un Extranjero Se esclarecerá Mucha atención Este horrendo Crimen Duque Tras captura De presuntos Asesinos De Pecci El presidente Iván Duque Reveló En la mañana De este viernes Que tras una operación Que realizaron Las autoridades Se logró La captura De todos Los presuntos Implicados Incluyendo El autor Material Del asesinato Del fiscal Paraguayo Marcelo Pecci 628 En Solar FM Estéreo 107.7 Más noticias Atención Mucha atención Una joven De 20 años Sería La causante De la separación De Shakira Y Piqué La cantante Colombiana Shakira De 45 años De edad Estaría A punto De divorciarse Tras descubrir A su pareja El futbolista Del Barcelona Gerald Piqué Con una joven Azafata rubia De 20 años Después De los rumores De infidelidad Que rondan Las redes sociales Parece salir A la luz La verdad Sobre las razones De la separación De la separación De Shakira Y Piqué Se trataría De una joven Rubia De unos 20 años Está estudiando Y trabaja Como azafata De eventos Y habría puesto La relación De Shakira Y Piqué En la cuerda Floja Retrata Emilio Pérez Vázquez Para el portal El periódico Piqué Se ha visto Varias veces Con una mujer Joven Y esto Habría provocado Que el jugador Se traslade A su piso De soltero Ya que Shakira Sería conocedora De esta cita Se habría montado En cólera Precisan Los medios De internet También Se especula Que el futbolista Está llevando Una vida De soltero Y ha sido visto En discotecas Blin Blin Y Patrón Ambas situadas En la capital De Barcelona Y se le ha visto Acompañado De otras mujeres No obstante Fuentes de internet Afirman Que tanto La cantante Como el futbolista A través de un comunicado Darán las explicaciones Sobre la presunta Deslealtad Ya sea Para menguar O disparar Las hipótesis Del fin De una de las relaciones Más estables Del mundo Del espectáculo Sistema informativo Seis de la mañana Treinta minutos En Solar FM Estéreo Mucha atención Lo mataron Lo torturaron Y lo tiraron Con una bolsa En la cabeza El cuerpo De un joven Fue abandonado En un potrero Y presentaba Verrantes signos De tortura Los criminales Desarrojaron El cadáver En una zona Pantanosa Y boscosa Debajo de los árboles Para no ser descubierto En la zona Dicen que posiblemente Lo exceso Era Kevin Rojas Por las prendas Que vestía El fallecido Sin embargo Aún las autoridades No han revelado Con exactitud La identidad Del hombre Los moradores Del barrio El Toche Localidad de Bosa En Bogotá Se encontraron Con un escalofriante Hallazgo Un joven Estaba muerto Con una bolsa En la cabeza Y alrededor De su cuello Tenía una soga Amarrada Al parecer El hombre Fue sometido A terribles Torturas Antes de morir En la zona Aún se encuentran Aterrados Por el macabro Hecho Pues es la primera Vez que se presenta Uno de estos El ochizo Se encontraba Tapado Con varias ramas De árboles En una zona pantanosa Cerca de la calle Noventa y uno Sur Con carrera Setenta y siete Barrio El Toche Localidad De Bosa Un habitante De la zona Narró Cómo encontraron El cadáver El hombre Se encontraba En posición De súplica Con una bolsa Negra En la cabeza Y las manos Atadas Hacia atrás Y alrededor Del cuello Se le miraba Un lazo Atado Dicen Que los piel Los tenía Partidos Como si le hubieran Dado varillazos Aseguró Juan Rodríguez Morador Del barrio En la zona Se rumora Que al parecer Están haciendo Una limpieza Social Por el alto Índice De inseguridad Y robos Que hay en el barrio Patrulleros De la Policía Metropolitana De Bogotá Y unidades De criminalística Del Cuerpo Técnico De Investigación CTI De la Fiscalía General Arribaron al sitio Y en el Laboratorio Móvil Para acordonar La zona Y adelantar Las labores De inspección Y traslado Del cadáver Hacia la sede Del Instituto De Medicina Legal Sistema Informativo Ramón Gámez Cordial saludo Desde Arauca Llegando a la Sintonía De las noticias Muy buenos días Bienvenido 6.33 Minutos En las noticias Solar Capturados Cinco Hombres señalados De asesinatos En Cúcuta Entre los detenidos Está Barranquilla Quien se fugó Del CAI Aeropuerto El 16 De octubre De 2021 Junto A 17 Presos Más El trabajo De las autoridades Policiales Para esclarecer Asesinatos Registrados En Cúcuta Resultó En cinco Capturas Mediante Acciones Desarrolladas Por la seccional De investigación Criminal Sijín En coordinación Con el cuerpo Técnico De investigación CTI De la Fiscalía En el barrio La Merced Detuvieron a Mechas De 27 años Y de nacionalidad Venezolana Quien tenía Orden de captura Del juzgado Tercero penal Municipal De control De garantías De Cúcuta Por homicidio Agravado Es señalado De matar En medio De un atraco A Héctor José Piña El 24 De marzo Pasado En el barrio La Ínsula La policía Metropolitana De Cúcuta Informó Que también Arrestaron Al sindicado De asesinar A José Alfredo Jiménez En el barrio Aguascalientes Se trata De un joven De 21 años Natural de Cúcuta A quien Señalan De cometer El homicidio Con arma de fuego El 6 de abril La MECUC Precisó Que En otros procedimientos Cayeron Marvin Venezolano De 19 años Y otro hombre Quienes estaban Solicitados Por homicidio Agravado Y fabricación Tráfico O porte De armas De fuego Las capturas Se realizaron En dos procedimientos Diferentes En Sevilla Y La Merced A Mervin Lo acusan De acabar Con la vida De Luis Felipe Amaya Urbina El 11 de abril Del presente año En el Callejón Durante una riña Donde presuntamente Atacó Con arma cortopunzante A su víctima El otro capturado Es indicado De asesinato De Jorge William Zapata Serrano Conocido Como El Calvo Ocurrido El 26 de septiembre De 2021 En el barrio Nuevo Wolf De Villa del Rosario Un quinto procedimiento De la policía Terminó Con la captura De Barranquilla Requerido Por homicidio Agravado Por el juzgado Quinto penal Municipal De control De garantías En el barrio Comuneros Quien según La MECUC Hacía parte Del cartel De los más buscados A Barranquilla Se le atribuye La muerte Del venezolano Ronald David Rivas Dielmo En hechos Ocurridos El 10 de febrero En el sector Callejón García Del barrio Los Alpes Este hombre Habría sido Capturado En junio De 2020 Junto A cuatro Integrantes De la banda Los Manzaneros Además Fue uno De los presos Que se fugó Del CAI A aeropuerto 16 de octubre De 2021 Junto A 17 Personas Más 6 de la mañana Con 36 Estas son Las noticias De hoy Las noticias De hoy Sábado 4 de junio Con Solar Estéreo 107.7 La información Hola Leito Yepes Mi gente En la sintonía Desde diferentes Partes del mundo Muchas gracias Marta Tobar En sintonía Solar Saludo Para Yurani Chacón Mi gente De Barranca Bermeja Nos sintonizan A esta hora Con Solar FM Estéreo Luz Dali Velázquez Buenos días Gracias por acompañarnos Por acá Quien se reporta 315 631 3310 Jorge Salamanca Buenos días Gloria Rincón Marina Córdoba Hola Por acá Tengo un saludito Mi gente En la sintonía 315 631 3310 Reportándose Hola Las 637 Otras noticias En la comunidad Informa Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En Solar La salud Del Papa Francisco Preocupa A los Feligreses Del mundo Mucha atención El sumo Pontífice Se ha dejado Ver caminando Con mucha Dificultad Y con ayuda De un bastón Debido a una Enfermedad Que padece La salud Del Papa Francisco De 85 años Continúa Generando Preocupación Ante El grupo Eclesiástico Y los Feligreses A nivel Mundial El pontífice Había suspendido En mayo Algunas Actividades Para someterse A pruebas Médicas Por presuntos Problemas En su Rodilla Sin embargo En los últimos Días Se ha mostrado Lento Y cansado Por problemas Con la misma Que le dificultan Su movilidad Incentivando Los rumores Sobre la continuidad Del Papa Ante El Vaticano En un Encuentro Que mantuvo Con los Obispos Italianos Para nombrar Al nuevo Presidente De la CI Francisco Aseveró No querer Volver A pasar Por el Quirófano Para evitar El fastidio Que le Provocó La anestesia En su Última Operación En julio De 2021 Ante La comunidad El líder Católico Bromeó Y pidió Un poco De tequila Para su Dolor De rodilla En su Historial De operaciones Francisco Sufrió Del Coron En 2001 En 1994 Tuvo que Operarse De cadera Derecha Cuando todavía Era obispo De Buenos Aires En ese Momento Lo colocaron Una prótesis Algo que Hoy estiman Que podría Ser parte Responsable De su Afección En la Rodilla Según Los médicos Del Vaticano Otro Factor Agravante Podría Ser el Hábito De rezar De rodillas Como también El dolor De siático Que padece El Papa En declaraciones Oficiales A los medios Del Vaticano El Papa Estaría Sufriendo De artrosis Que le Genera Un dolor Insoportable Obligándolo A suspender Numerosos Viajes Y audiencias Aún así El Pontífice Confirmó Que viajará A República Democrática Del Congo Y a Sudán Del Sur De Julio Y reanudará Sus viajes Que incluyen También una visita Apostólica A Canadá Entre el 24 Y el 30 De ese mes Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad Informa Las noticias En solar Más noticias En solar 20 minutos Nos separan De las 7 En la mañana Doris Molina Hola Buenos días ¿Cómo está? Cordial saludo Y bendiciones Bienvenida A la información Del fin de semana Con Solar Estéreo Atención Mucha atención Así murió Alconides Vallejo Líder social Reportado Como muerto En combate Caracol Radio Llegó hasta la finca Las delicias De la vereda La Clarita Y reconstruyó De la mano De la familia Los hechos Que llevaron A su muerte Mucha atención En una zona En una finca Ubicada A casi dos horas Del casco urbano De El casco urbano Para reconstruir Los hechos Fue el periodista En compañía De los hijos Y la esposa Esta última Estaba En la casa Cuando comenzó La ráfaga De disparos Indiscriminados En el lugar Se conoció Como Las delicias Allí También funciona El paradero Del único Transporte Público Que llega A la zona Una vieja Cabioneta Condicionada Para el terreno La carretera En su mayoría Está sin pavimentar Hay que cruzar Varias quebradas Por donde se observa El trabajo De la minería Y también Hay muchos cultivos De pinos La carretera Fue otro De los proyectos Que impulsó El señor Vallejo En sus más De 20 años De liderazgo social La casa En la que ocurrió El hecho Está ubicada En un llano Y hay dos quebradas Pequeñas Que nacen De la misma finca Está rodeada De colinas Usadas como potreros Algo llamativo Para cualquier amante De la zona rural Precisamente Esto hacía Que muchas personas Llegaran a la finca Las delicias En donde además Funcionaba Una tienda Allí se concentró El operativo De la policía Antinarcóticos El relato De los integrantes De la familia Es que la víctima Todos los días Encerraban las vacas Entre las 11 y media De la mañana Y las 12 del mediodía Para prepararlas Para el ordeño De la tarde Y justo Eso estaba haciendo Cuando comenzó El operativo Y el tiroteo El relato De una de sus hijas Mónica Vallejo Munera Los cadáveres De las otras 5 personas Presuntos integrantes Del Clan del Golfo Quedaron a unos 300 O 400 metros Del líder social Porque lo que Según su familia Él No estaba en la línea De fuego de la policía Y es por eso Que le exigen Al gobierno Que aclaren Las circunstancias En las que el señor Alcónides Vallejo Recibió los disparos Que causaron su muerte Se recorrió Uno de los proyectos Del líder social Que estaba ayudando A gestar hace 16 años En ese entonces La vereda No tenía carretera Por lo que A lomo de mula Y con el apoyo De los habitantes De la vereda Ingresaron el material Necesario Para construir El trapiche comunitario Su hijo Alcónides Vallejo Munera Contó Cómo se construyó Este proyecto Durante el cepalio Del líder social Deison Ulilo Acevedo Alcalde de Vegachí Resaltó su labor Social Y rechazó Que un campesino Quede en medio De un fuego cruzado Alcónides Tenía un cuerpo Grande Unas manos grandes Corazón grande Y un alma grande Cuán grande Fue su vida Como tan importante E impactante Fue su muerte Nos debe Quejar O nos debe Quejar En el colectivo De la sociedad Que la vida De un campesino Jamás Debe quedar Entre el fuego Cruzado Alcides Jaramillo Flores Presidente De la Junta De Acción Comunal De la vereda La Clarita Aseguró Son transparente Y aunque humilde Muy colaborador Pero además Le pidió A la Fuerza Pública Verificar bien Antes de hacer Este tipo De operativos Donde hay civiles La Fuerza Pública Debe tener Más cuidado Porque según Lo que dicen Es que hubo Un combate Y combate No hubo Según la misma Comunidad De la vereda Sino que Llegaron Una vez Disparando Sin tener Ninguna Medida De precaución Hay que recordar Que la Fuerza Pública Ha indicado Que el líder social Fue entregado A los bomberos De Barranca Bermeja Con vida Pero lo más particular Es que apareció Junto con otros dos cuerpos Sin identificar Y rotulado Como muerto En combate Como presunto Integrante Del Clan del Golfo Además Ordenó crear Un grupo especial De investigación Para aclarar Qué ocurrió Y poder darles Una explicación A la familia Y la comunidad Porque según La familia 12 días después De cometido el hecho Este grupo No ha llegado A la finca Para hacer La investigación Anunciada Sistema informativo Trabajamos Para que usted Permanezca bien informado Con los hechos Y sucesos Del acontecer diario En la comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa Primera emisión Noticias regionales Nacionales E internacionales En solar estéreo La comunidad Informa Primera emisión La comunidad Informa Más noticias A esta hora La información De los 107.7 A las 6.46 Minutos Atención Vendaval Deja alrededor De mil Danificados En Pueblo En Pueblo Rico Rizaralda Fue declarada La calamidad Pública En este municipio Un vendaval Que se registró En zona rural Del municipio De Pueblo Rico Al occidente De Rizaralda Deja un saldo De mil personas Dagnificadas Alrededor de 400 familias De casi la totalidad De la zona rural Del municipio De Pueblo Rico Al occidente De Rizaralda En límites Con el Chocó Resultaron Danificadas Luego de un fuerte Vendaval Que azotó Esta zona Del departamento Donde habita En su mayoría Comunidades indígenas Y afrodescendientes El balance Preliminar De las afectaciones Lo entregó Néstor Cardona Pocero del cuerpo De bomberos De Pueblo Rico Quien manifestó Que la mayoría De afectaciones Son Destechamientos Lo que Trajó Como consecuencia La pérdida De enseres Dos Escuelas De las veredas Paparidó Y Marruecos También sufrieron Deterió En las cubiertas Lo que afectó Las clases De los estudiantes Por otro lado Muchas de las viviendas Afectadas Tuvieron daños Estructurales Debido A construcciones Que no cuentan Con las Estructuras Y características Del sismo Resistencia Son viviendas Artesanales Construidas Con materia Con madera Que por las Fuertes Lluvias Fueron Las que Más Consecuencias Tuvieron Por otro lado El corregimiento De Santa Cecilia En Pueblo Rico Donde se Encuentran Varias De las Veredas Afectadas Estuvo Tres Días En Energía Lo que Lo que Ha complicado Terminar Con el Proceso De Familias Ya Que Muchas De estas Localidades Quedan A cuatro Horas De a pie Y De la Zona Urbana La Gestión De La Comunicación Es Escasa La Dirección De gestión Del riesgo Del Departamento De Risaralda Declaró La calamidad Pública Para gestionar Los recursos Requeridos Para la Atención De las Cerca De mil Personas Dagnificadas Entretanto Que La Alcaldía De Pueblo Rico Siga Adelantando El Censo De Afectaciones Y Dactificados En Solar 12 Minutos Nos Separan De Las Siete Estas Son Las Noticias En La Comunidad Informa Oportunidad De Invertir Se Vende Casalota En Cimitarra Medidas Catorce Por Catorce Calle Séptima Con Carrera Segunda Barrio Pueblo Viejo Mayores Informes Al 318 274 4276 Dos Heridos Dejó Un árbol Que cayó Sobre Una Camioneta En Bogotá Mucha Atención Las Fuertes Lluvias De Las Últimas Horas De La Capital Del País Provocó La Caída De Un Árbol Y A Su vez Dos Heridos Debido A Este Árbol Que cayó Sobre La Camioneta Salga Salga De su casa Bien informado MinSalud alerta por aumento de casos positivos de COVID-19 en Colombia mucha atención el ministro de salud Fernando Ruiz señaló que la enfermedad del COVID-19 mantiene en el país por lo que es fundamental la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 así que los que cumplieron ya el tiempo para la tercera dosis aplicarse en la cuando amanece en Colombia la comunidad es la que informa en los 107.7 FM la comunidad informa las noticias en solar José Agustín Saavedra en solar este le está su documento para que se acerque a reclamarlo José Agustín Saavedra tiene en solar su documento de identidad la libertad militar no se debe exigir para vínculos laborales o ingreso a universidades mucha atención de acuerdo con la ley 1861 de 2017 las compañías no podrán exigir este documento para la vinculación laboral o estudiantil sistema informativo más información en las noticias solar expertos plantean la transmisión sexual de la viruela del mono el último brote de viruela del mono está resultando difícil de predecir en parte porque no se ha podido rastrear completamente sus orígenes el foro de expertos auspiciado esta semana por la organización mundial de la salud para analizar respuestas al actual brote de la viruela el mono finalizó con las preguntas y respuestas e incluso nuevas hipótesis que se barajan con respecto a la enfermedad que puede ser transmisible por vía sexual la OMS de la salud eleva a 131 los casos de viruela del mono un tercio de ellos está en España aunque en las últimas semanas la OMS ha insistido en que la viruela del mono se transmite por contacto físico próximo no necesariamente sexual expertos participantes en la reunión virtual de dos días subrayaron que deben realizarse los análisis en el laboratorio es necesario según ellos analizar muestras de semen en busca de virus causante de la enfermedad o investigar por qué en países endémicos como Nigeria esta viruela menos grave que la convencional es especialmente prevalente en hombres y no en mujeres la inclusión de que si existe el trabajo de dos días de debates fue hecho en la viruela del mono que ha sido una enfermedad olvidada durante las cuatro décadas en las que ha sido endémica en África Occidental y Central y solo se ha prestado atención cuando se ha declarado un brote en naciones desarrolladas como las europeas el actual brote en países no endémicos totaliza al menos 643 casos mientras que los países de África donde si era prevalente este año se han detectado 1.405 contagios 1.264 de ellos de la República Democrática del Congo y 66 muertes los expertos subrayaron la necesidad de investigar en profundidad el origen del animal del virus ya que se apunta a roedores y no a monos como principalmente transmisores pero hay miles de especies de estos animales en las regiones endémicas los expertos subrayaron la necesidad de investigar a profundidad el origen del animal del virus ya que se apunta a roedores y no a monos como principalmente se había dicho pero hay miles de especies de estos animales en las regiones endémicas médicos africanos de la zona consecuente explicaron que los niños son allí los más afectados por esta enfermedad acompañando y creciendo un 90% de los casos apuntaron la posibilidad de que lo contraigan en características rurales y pequeñas o pequeños animales en la república democrática del congo por ejemplo un 72% de los contagios confirmados se atribuyeron a contactos con roedores y solo un 28% con transmisión entre humanos aunque en las reuniones se insistió en que la viruela del mono es un brote no una pandemia hubo conclusiones preocupantes sobre su epidemiología como que la enfermedad posiblemente es transmisible de la madre embarazada al feto o que podría en países con redes sanitarias de poco desarrollo alcanzar una letalidad hasta el 7,5% su extensión a zonas no endémicas muestra un mundo cada vez más interconectado alertó la investigadora Helen Rez moderadora del foro mientras que la epidemióloga colombiana Ana María Henao del plan de diagnósticos y vacunas de la OMS consideró que la respuesta de la viruela debe servir para medir capacidades sanitarias internacionales ante las emergencias sanitarias post-COVID escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión 6.55 finalizamos llegando a la sintonía a esta hora Blanca Oris López Murcia en Bogotá buenos días bendiciones Martica un abrazo a través de la distancia feliz sábado para todos cuídense mucho y Álvaro Torres también buenos días bendiciones qué tal feliz mañana a toda la audiencia que permaneció con nosotros a esta hora en las noticias solar del fin de semana vamos a cuidarnos y vamos a invitarles a continuar en la programación con la música romántica en 107.7 y más Facebook la próxima semana hasta este momento Marta López en las noticias con la dirección del señor Roque Olaya feliz día para todos con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio Programa Nacional de Erradicación de la Fiera